Empezó a raíz de cuarentena esta pasión por maquillarme. Yo siempre he dicho que la cuarentena ha tenido cosas malas, pero a mí me trajo el coger una brocha y descubrir que tenía este talento. De hecho, desde que empecé en las redes no he obtenido formación profesional como maquilladora, lo he hecho todo por mi cuenta, hasta este pasado enero que ya decidí ponerme en serio para poder también ejercer de ello profesionalmente. ¿Por qué no quitarme esos miedos y mostrar mi arte fuera de casa como un personaje que todo el mundo sé que le va a gustar y va a amar porque es un personaje de la película? Y va a coger alegría porque la gente me dice que soy muy alegre, pero siempre pensé que este personaje tenía mucho más poder y efectivamente no me equivocaba. Ese día que salí al cine y todos los niños y todo el mundo se me acercaban para hacerse una foto con asco. Es el amor de la gente. De hecho, hoy, bueno, siempre hago los maquillajes en directo para que la gente pueda disfrutar también del proceso y no solo ver el personaje terminado. Y la gente me preguntaba ¿pero te pagan? Y yo decía, no. Salgo porque me gusta y porque me apasiona ir andando y devolver sonrisas y recoger sonrisas. Pues a mí la verdad es que me parece una forma muy creativa de llegar sobre todo a los niños y al final de enseñar lo que es este arte, porque para mí, tanto para ella, también es un arte. Y me parece una iniciativa muy buena también darse a conocer en la ciudad y llevar la voz de Granada a otras partes de España y otras partes del mundo con las redes sociales. Una cosa muy bonita que hace feria a la gente y está guay ver el tente y todo y luego ver el tiempo y suena como tú. Fascinante. Hace poco vi la película y veía que va igual. Va igual. Me encanta. Me encanta. El detalle del pelo, del moñito, todo. Me encanta. Preciosa. ¡Gracias!